Hacia las seis de la tarde de este martes se registró un hecho violento en el barrio Miraflores, con una cinco del distrito, en el que un hombre resultó herido. La víctima fue identificada como Luis Fernando Rivero Marín, quien según informan las autoridades, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta NK de color negro, que dispararon en repetidas ocasiones contra la integridad del ciudadano para posteriormente emprender la huida. Rivero Marín resultó con dos heridas por proyectil de arma traumática en su cuerpo, una en la región lumbar y otra en el brazo izquierdo, por lo que estuvo que ser trasladado a 11. Rivero Marín resultó con dos heridas por proyectil de arma traumática en su cuerpo, una en la región lumbar y otra en el brazo izquierdo, por lo que tuvo que ser auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos, quienes lo trasladaron a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos para realizar las respectivas labores de campo e investigación del hecho.